Continúa alterado el orden público en la región. En horas de la mañana de este miércoles varios vehículos fueron incinerados en la vía hacia el municipio de Convención. Cuatro motocicletas y un automóvil fueron el blanco de los hombres armados quienes salieron a la vía para prender en llamas los automotores, los cuales quedaron reducidos en cenizas. Por tal razón existe temor y zozobra en los pobladores, quienes piden acciones oportunas de parte del gobierno departamental y nacional, puesto que es la población civil la más afectada.